En todo tiempo yo bendeciré el nombre de mi Salvador Mi buen pastor, la luz que guía mi caminar Confiaré en tu fidelidad En medio de la oscuridad Permaneceré, yo no temeré En medio de la batalla, yo le cantaré Mis labios hoy declaran que Mi Dios es más grande, grande Mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el terror En todo tiempo, todo se nombré La buena obra que empezó en mí Será fiel en completarla Su promesa cumplirá De gloria a gloria lo hará De gloria lo cantaré Gloria cantaré Mis labios hoy declaran que Mi Dios es más grande, grande Mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el amor Más fuerte que el dolor De todo el tiempo Adoro su nombre Mi Dios es más grande, grande Mi Dios es más fuerte Más grande que el amor Más fuerte que el dolor De todo el tiempo Adoro su nombre Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande ¡Suscríbete al canal!